Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sola Por costales le pagan al mes Y si es cierto no paga Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de perdón Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles lo ha cargado Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Por venir a ver tu cara Tuve que rodear vereda Si no puedes hoy mañana Y me avisas cuando puedas Mírame con esos modos Hasta nudo Que me quiera Entre el mar y las estrellas Se pase a la blanca nube Si te casas tú conmigo Hasta de princesas tú ves Y si no te meto un tiro No más pa' Que no lo dudes Y palabra de hombre Que jamás me rajo Que me den Pa' arriba Y que me den Pa' abajo Y no más me adrede Voy a echarme un trago Yo jamás me asusto De las cosas que hago Jorge Casares se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado Lo ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte tan traidora Es de los gallos que da Mina Bogo a Sonora De arriba Sonora Aparenta un majito Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de qué se trata Humberto, Chuy y José Al parque nunca le sacan Casares nunca presume De brava a mi muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el pobre Y dice pariente Échale fregazo Claro pariente Ay chiquitita Míralo más Y no llores por la que se fue Al rato viene compa Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dime lo pronto Dime lo pronto Si conmigo eres feliz Dime lo pronto José a la Sinaloa De la Sinaloa Ahí te va Si correspondes Al cariño que te tengo No más deja La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Que bonito frijolillo Que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes Me los quisiera llevar Ay, qué buena está la tierra Pa' la siembra del frijol Si la riega se da buena Si la buena es la mejor Con los rizos de tu frente Me faltas desamarrar Si los rizos se revientan A tus brazos voy a dar Arriba de ciento veinte Me voy por la carretera Voy a alta velocidad Porque un cariño me espera Tengo que llegar temprano Si no la encierra mi suegra Se oponen tus familiares Aunque no sean ni parientes Que rompan las relaciones Que no soy hombre decente Que soy casado y borracho Te dicen pa' que me dejes Yo quisiera estar en un jardín De flores para vivir contigo Y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín De flores para vivir contigo Y darte mis amores Una pava lloraba Lloraba noche y día Porque quería el pavito Y el pavo no la quería Eso compadre Eso compadre Ay, ay Parece que me estoy casando compadre Solo para que te la bobo Allá por la pesquera Porque te vas de mí Si yo también de ti Estoy enamorado Quiero saber también Del amor que te di En donde lo has dejado Porque al decir verdad Yo ya no puedo estar Ni un día más ya solo Siento una tempestad Tal vez me va a matar Tú te llevas de todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida Vámonos 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 pues El labor por el labor A ver cómo nos sale Échale con pesino Y dice Vámonos Vámonos Sabe que la verdad Pariente No se quede Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos Unidos toda la vida Corazón Con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano Pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otras sufran más por mí Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otras sufran más por mí Sonora Cuartos espadas que apuntan al pecho Por confiar de vaciado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias a muerte Una espada es que ya no me quiere La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida Si el destino te trajo hasta mi Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada al curarme Cuatro heridas que aún siguen sangrando Si no quieres volver a quererme Me recibo a mirarte perdida Yo he de ver que a tu pecho sin alma Cuatro espadas le quiten la vida Noo Noo Yo he de verlo Fui Gracias.